Chuleta, ¿estás bien? Me preocupa este hombre, ¿ah? Chuletita, oye, escúchame, ¿estás bien, bebé? No puedo cagar, estoy estreñido Pero métete el dedo, mano Escúchame, yo una vez... ¡Ya, cucha tu madre! ¡Carao! ¡Ya, párate duro, párate duro! ¡Cucha tu madre! ¿Por qué tú me ve? ¿Ah? Vaya cero, chiquido Vaya cero, chiquido ¿Quién va a llorar? ¿Quién va a llorar? ¿Y por ti? ¡Ven a mierda! Bueno, siempre siendo payasadas Escúchame Este... ¡Hermano, vamos a jugar, pez, algo! ¡Escucha, fue! ¿Qué sale, gentita? ¿Qué quieren que juguemos? Caracombache, ¿qué fue? Escúchame, cuerpo de grasa Este... ¿Qué jugamos, pez? ¿Qué quieres jugar? Ya peco a lo que quieras, peco a un dorito Oh, escúchame, los tres cerditos Tú al cuarto ¿Qué jugamos, pez? Escúchame, pez, Lorenzo ¿En qué estás? No sé, pez, paquete y camote ¿Qué fue? Oh, perfil de taza ¿Estás activo? Oh, este... Mi querido, este... Saibaman ¿Qué hacemos, pez? Tú dime Oh, cargancho ¿Está acá tu lente? No sé, hermano Más bien, aléjame tu antena Vaya a ser que me huelas en chocolate Oye, Majin Buu gordo Bueno, bien pasa como... ¿Dónde estás comprando esa antena que te puede tener cacharro, hermano? Esa antena Wi-Fi ¿Dónde compraste tu cuerpo, pez, cuerpo de chancho? Oh, 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 oh Escúchame, Maris Compuche ¿Dónde me hagas esos chistes? Oye, ¿qué fue, cuerpo de llanta? Oh, escúchame hoy, mi querido tucán Pórtate bien, compadre Vaya a ser Cuando te portes mejor tú, pez, este... Marmota Oh, escúchame hoy, dos puntos Párate duro Cállate, Gloria Oh, ya, Moto Moto Escúchame, vamos a jugar Yape, Yape, Lorenzo, de una Ah, más, Peter ¿Ah? Tu viejo es Peter, ¿no? Tu viejo es Peter, ¿no? Un dañán Gaza también Te agarés burlón con mi viejito, mano Te agarés la tri Eres gracioso, Dodoria Escúchame Ya vamos a jugar, pez Yape, Carlota, de una No sé, pe, cuando tú quieras, pez Tú dime nomás, soy mi querido ñoño ¿Cómo hacemos? Yape, yape, monopabel ¿Cuál es tu chiste? ¿Ah? Cuál es tu chiste, pe, monopabel ¿Pero qué hora es ese ridículo, pez, este... Mañumbú? ¿Qué hora es ese ridículo, pez, este...? ¿Qué hora es tu entrevista? ¿Qué hora es tu entrevista? ¿Cuál entrevista? ¿Tus siete colores? ¿Ya comiste o no? ¿Tu cena? Oh, escúchame, escúchame Ya nomás Muchos dos chistes Eso es especial Tranquilo Ya, mierda Aburre buscar Botija, botija ¿Qué es la botija? Ah, escúchame hoy, 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 hoy Mi querido Oh, mi querido Oh, no, no No es que él sea de narizón Sino que su cara lo tiene para atrás Y lo único que le resalta su belleza es su nariz Terrible narizón Oh, escúchame, chuleta Más bien Se ha desinflado una... Un saltarín ahí Un saltarín para los niños Para que salten en tu barriga ¿Puede ser? Puta que así es, mano Oh, escúchame, compadre Escúchame, oh, en mi casa Oh, pichón de cóndor Pórate bonito Oh, mano, escúchame Este... ¿A qué hora, chucha, vas a ir al baño, mano? Porque se nota que no cagas hace un año Oh, firme que en tu cacharro han construido un monumento al moco Corre ahora En tu cacharro han construido un monumento al moco Firme Corre ahora Qué gracioso tu chiste, mano Tu chiste pasa, pero tú no pasas por la puerta, gordo de mierda Ya, vamos a jugar Oh, no es que seas narizón Que tu cara lo tienes para atrás, mano Eso es lo importante No es que seas gordo, mano Solo que te gusta, este... Guardar grasa Oh, firme que... Ya Escúchame hoy, mi querido... Cuando tú te mueras ¿Qué ataúd vas a tener, hermano? Para tu cacharro Por lo menos tiene que tener una torre y fel ahí, mano Para que pongas tu ñata Por favor Piensas rápido, ¿no? Tus chistes son rápidos Como te va a venir rápido la diabetes Si sigues comiendo así, gordo, la concha de tu máquina Escúchame hoy, mi querido calamar No, por lo tanto, bonito Ya, mano Deja de joder, deja de joder, concha de tu máquina Que tus chistes están rotos como la balanza cuando te pesaste Oh, pez de espada Vaya a ser, compadre Pez de espada Es mi causa ¡Buena, pez de espada! Ya, no me rayes, pez globo Pez globo Oy, oy, oy Escúchame hoy, mi querido Aspidor andante Escúchame, mano Ya trate de hablar mejor, huevón Porque ya Tal vez te sale tu voz Pero con grasa Oy, Alf Alf Corte bonito, me compadre ¿Qué pasa? Por favor Ya basta, mano De verdad Deja que escucho tu voz Y ya siento que me engordo ¿En serio? Ya, nadie de grifo Ya, nadie de grifo Vaya a ser Espérate duro Ya, ¿qué fue? Ya, cuerpo de gas Ya, cuerpo de gas Cuerpo de balón de gas Mi querido Pepe Popular Rocky Vaya a ser Vaya a ser Este es gracioso, ¿no? Oy, escúchame No vayas a mirar para arriba Acaso porque vas a rajar El techo, mano Vaya a ser, compadre Chuleta, más bien Deja de mojar tu silla, mano Tanta grasa Que botas por tus poros de mierda Que parecen Tus poros parecen Este Manguera de cisterna Es la que eres abusivo Nariz de túnel Eres malo, ¿no? Ya, pero al menos Mi nariz pasa Tu cuerpo no, concha De tu máquina Oy, nariz de túnel Vaya a ser, mano Parate duro Oy, mi querido Oy, mi querido Tucán Ya, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Cómo hacemos para bajar tu grasa? Ya, pero, mano Que así es Condorito, por lo tanto bonito Mi querido Cara con joroba Ya, mano Escúchame Basta, Peto Chiste me da tanta risa, mano Pero lo que me da más risa Es tu diabetes Que ya está por venir Ya, Messi Messi, Messi Ya, Messi Messi, no me te voy a decir Messi, ya ¿Tú qué tal hago? ¿Qué te digo? Gracias, gracias, mano Gracias, gracias ¿Ah? Gracias, gracias Ya, oh, mi querido Oh, mi querido Nariz de brazo Ya, no pienses mucho, mano Que se te va a subir la presión Te va a dar un paro Escúchame ¿Qué pasa? Ya, vamos a jugar, ¿ves? ¿Quieres jugar o no quieres jugar? ¿Quién quiere? Rajarte las bolas Ya, vamos a jugar ¿Qué sale? Que se me sale la chele Ya, de una ¿Le quieres jugar? A ver, tengo acá este Datuan Live Tengo el Ah, no, pero para ti Contra el strike Ah, es high love ¿Qué quieres jugar? De fortea Tienes todo Tienes todo menos padre Puta, qué risa Mira, mano, esos chistes Tú tienes todo menos hijos Porque tú no eres el padre Ah Ahí está O sea, esa es la firme Dice, acá me han donado Dice, oye, mi compadre Gracias al dinosaurio Por el ray Dice Sir Julián El culón es así de malo Solo llama a sus reales Y a ti cuando estás solito Uy, concha Así es, peje Yo soy el único Que nunca lo va a abandonar Esa basura Mano Oye, gente Esta basura me habla Cuando yo lo llamé ayer Antes de ayer Hace un par de días le dije Oye, Chuleta Vienes a la noche para jugar Ya, mano Lo llamé Después, ¿qué dijo? Estoy yendo a jugar partido, mano No, no lo hago ¿Para qué voy a llamar a alguien Que no quiere estar? Dime Yo puedo pensar que ahorita Están jugando pelota O están jugando con tu barriga Como pelota ¿Por quién te llamó hoy día? Hoy día ¿Quién te llamó? Ya, pero me llamaste Y acá estoy O me boté ¿En Navidad quién te llamó? ¿Quién? Nadie, mano Yo no necesito de nadie A mí que la gente La gente La gente que me llame O me diga No me importa, mano Yo soy feliz con la gente Que me quiere y ya está Yo sé quiénes me quieren Y quiénes no Y aparte no me importa Si no me quieren Porque yo me quiero Y eso vale más Reconche de tu máquina Escúchame, peo Escúchame En mi cumpleaños ¿Tú me llamaste? Claro, peo Te llamé Si seguías vivo Está bien, mano Escúchame No te acuerdas Que te saludé No te acuerdas Que te mandé A tu arreglo de flores Y tú no te acuerdas Que te regalé Tu consolador Porque te lo metas Al poto No, no, no No, no Man, pero ese consolador Yo estaba con caca ¿Ya qué fue? ¿Te lo habías metido antes? Ya había Pasé la prueba, hermano Escúchame Escúchame, oye Nariz con punche ¿Qué hacemos entonces? No sé, peo ¿Qué sale? ¿Qué sale? Dime tú ¿Qué quieres hacer, Evita? Porque yo estoy Predispuesta para todo Lista para el puterío Pero me preocupa Porque el chat no comparte Live No suma No sube No prende la cáscara No está activa, mano Bajo, mano Estoy pero preocupado Rojo tomatón Rojo tomatón Asado, mano Te ponen siempre chiqui ¿Qué? ¿Te ponen chucupampán? Tengo una Tengo una, mira, mano Bueno, cuando tú quieres cholear a alguien Escúchame Escúchame, cuando tú quieras cholear a alguien Pero ya no quieres ser tan obvio, pez Ya no dices cholo ni locho ¡Horre contra cho! Nada más Nada más Escúchame, yo te voy a dar un consejo Cuando tú quieras Así ¿Cómo te digo? Mandar a la mierda Nada más Cuando quieras mandar a la mierda Así a alguien No digas mierda Nada más Si de golpe Mano, pero eso no es de la paisana Jacinta No, no, no No, eso es de la paisana Fuera A ver si le has quitado la R Fuera, mía Fuera, mía Fuera Tiene que más rápido, más rápido Ya listas Uy, ya Qué buena, qué buena, buena Claro, pez mi querido Bueno, oye mi querido Cara, combate Escúchame, pero puedes dejar de ser la voz de payaso Porque ya Uy, ya Ya, pez, mano Uy, ya Escúchame Ya, entonces ¿Qué hacemos, amigo? ¿Uy, ya? ¿Tú pepe? ¿Un dudito? ¿Para calentar? Uy, ya Free Fire, ¿quieres jugar Free Fire? Uy, ya Uy, ya Uy, que risa jugar Free Fire Pero, wey, si quieres jugamos Free Fire Para recordar los viejos tiempos Ya, vamos Vamos a jugar Free Fire un rato, gente ¿Ya? ¡Zorra! Habla, habla, habla Ahorita Espera, espera ¿Tú vas a ver tú con la gente de chat? Chavo marrón doblado hecho mierda Estoy asado Con la gente de chat O un dudito, pemando Para calentar Ya, un dudito para calentar Un dudito para calentar Ahí le metemos su craft game, pemando Con la gente Ya, ya O craft game ¡Chorro! Craft game, creo Para calentar un Free Fire, pemando Ya, pemón Vamos, vamos, mejor No, hiciste mi amigo Sí, para su cara parece un tucán Llama a Yanira A ver Llama a Kenley Yanira Para una escuadra O mi hija te ve Y piensa que Eres un tucán, mano Como tienes así la cabeza pintada Está bien risa aún ¡Ay, chuleta! ¿Qué fue, bebé? Escúchame, el perro te ve Y te empieza a lamer Porque le gustan los chanchos, dice Puta, que eres malo Ya, te voy a mandado a Kenley A Yanira, mano De frío ¡Anuncios, puta madre! ¡Oye, pero si no quieres anuncios, bebito Suscríbete, perre Concha de tu máquina Si no, ¿de dónde chucha voy a comer? ¡Oye, oye, mi chiquita! ¡Bueno, oye, mi chiquito! Espera, te pido ¡Mi chiquito! ¡Mi chiquito! Ya Ya, bebitas Espera, estoy llamando al señor Kenley, más conocido como el Muay De Ana Huaylas Escúchame, vampiro ciego Vampiro ciego De una Vale, vale, ahí dentro mano Este Oye, escúchame ¿Qué fue? ¿Te vas a entrar con tu cuenta O la perdiste como tu cuello? Escúchame ¿Tú vas a entrar con tu... ¿Tienes cuenta o no tienes... Así como no tienes cuenta No tienes padres ¡No, no! No sé, mano Este... Sí tengo cuenta Pero a mi nombre Y con todo fijado Porque yo lo he creado Escúchame ¿Tus hijos son tuyos O así ya te hiciste prueba de ADN Por si acaso? Escúchame Eh... Haz crecer tu cuenta A ver, mano Así como tu viejo No te hizo crecer a ti Si no... Tu cuadrastro No, no El día que crees Tu billetera, mano Y te puedas comprar un juego Para jugar Pero y no estés llorando Oye, oye Este conche de su... ¡Az! ¡Claro, pues, mano! Ah, ayer no entraste No entraste al... Oye, chuleta Pero cómpratelo Porque el juego este... Vamos a ir jugándolo Y está a 19 soles Ha bajado, mira ¿Tú me vas a comprar un juego, mano? ¿Tú me vas a comprar un juego? Ese juego tú Lo juegas media hora, mano Gente, el Ambeast ha bajado, ¿saben? Está a 19 soles, creo No sé quién escuché decir que... Que tú le habías hecho comprar el juego Por media hora, mano ¿A quién huevo? Ayer hemos jugado como dos horas ese juego Igual hay que para jugarlo después también Viste que es un baje de pepa Pero no siempre, P, de vez en cuando Pero sí, a ti te han bajado bastante la pepa, ¿no? Porque ya está bien chancado tu pepa Sí, mano Así como te han bajado también a ti las ganas De hacer ejercicio Porque está más gordo que mi huevo ¿Qué fue? Oye, escúchame Oye, ¿cuándo te vas a reproducir más o menos, Efraín? Para que me separes un machito No sé, mano El día que tú te reprodujas Pero ya, P, mano No sé si estás en una casa o en un camal, mano Por favor, Dios quiera que tus hijos salgan bien No como tú, chancho de mierda Bueno Disculpen, gente, estoy que le respondo al payaso Intentándose el payaso Ya, escúchame Oh, chancheta, ¿ya pez? ¿Qué pez deformado de una? Ya vamos a darle, pez De una, pez deforme Ya estoy, dale, dale Eh, te invito Invita, invita cosas, invita cosas, invita cosas Que estoy un fire, estoy un fire Ahí te invito, ahí te invito, chancheta ¿Ah? ¿Quiero tu bebé? ¿Quiero tu bebé? ¿Quiero tu bebé? Oh, quiero tu bebé ¿Quiero tu bebé? Cheto, María Ahí está, chuleta más Tú eres chuleta más 100k, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué 100k? ¿100 kilos? Claro, pez mano ¿Qué pasa, mano? No, pero yo veo chuleta 100k ¿De kilos? ¿O cómo explica, pez mano? Escúchame, ¿tú por qué te llamas el patrón? ¿Patrón Lee? Eh, porque apoyé a Ken Lee en un evento ¿Pes que tuvo?